Bueno, sí, aquí lo que hicimos fue una protección para el nido durante los 55 o 57 días de incubación hasta que llegue la explosión. Esto lo hacemos para protegerlos de los depredadores. Entonces, con esta protección alcanzamos a que el nido salga todo en su totalidad, dependiendo de la cantidad de huevos que haya allí. Porque esta es una tortuga que hace el nido muy encima, cuando mucho a 50, 60 centímetros de profundidad y ella no camufla como camufla la canada. Ella camufla, pero le echa un poquito por encima y listo, y se fue. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Si encontramos un nido, hacemos estos trabajos. Nosotros, son cantidades de nidos que hemos hecho así durante todo este tiempo que hemos monitoreado. Así es que hemos hecho para poder tener los resultados que hemos tenido de nonato. La experiencia que uno tiene ya y el conocimiento de las huellas de los animales, ya uno identifica al animal por la huella, lo identifica. Ya tantos años de trabajo, pues hombre, ya uno se pone muy práctico en esto. Uno conoce la huella, desde que la vimos, él le dice, es una carey y subió ahí. Vamos y subimos, le dije, si no está ahí, está allá. Y así como ustedes vieron, buscándolo con... Así lo busca uno, con un palito delgadito, incluso hasta más delgadito que ese, es mucho mejor. Aquí se hace una, por lo menos con esta tablita, uno aquí pone... Aquí pone las iniciales de la especie, ¿cierto? Y ya abajo va poniendo la fecha, el número de nido, el número de nido, la fecha en que lo encontramos, que fue el 12 de mes, de mes 6, etc, 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 listo. Uno marca un nido y eso no lo tumba nadie, lo tumba la maretta de pronto que llegue acá, pero más nadie lo tumba. Con esta protección que se hizo aquí esta noche, con este nido, se garantiza totalmente que ese nido sale todo. Ahí está, por eso le dije, y ojalá que ustedes tengan la oportunidad que a los 55 días los vamos a invitar para que vengan a este nido.